y estos son los escombros esto eran los pilares que formaban la casa de doña maría alejandra y sus hijos y ahora vean ustedes cómo está aquí la casa comenten por favor estimados amigos y amigas gracias al apoyo de la madrina y propietaria de este canal se van a instalar las dos puertas y las dos ventanas qué bendición entonces gracias a la madrina lo cual pues también se traduce gracias a ustedes que con sus vistas con dejar su like con compartir los vídeos pues se pueden hacer muchas cosas así que por favor sigamos compartiendo los vídeos y dejemos nuestro like comente también por favor vean ustedes entonces cómo está quedando está quedando digo yo porque la obra gris creo que ya ya se concretó ya finalizó la obra gris ahora sólo vamos a quedar a la espera de las puertas y ventanas para que ya pueda doña maría alejandra habitar aquí junto a sus hijos falta esto falta lo otro falta lo otro bueno pues podemos aportar para que todas las cosas que hagan falta podamos hacerlas también si usted quiere donar entonces puede llamar al número de teléfono 502 58 30 69 86 estamos en guatemala comente por favor como ven aquí la construcción esta bonita casa de aquel lado no hay puerta no hay salida porque ya pues es propiedad privada ahí no se va a tocar nada únicamente está aquí la salida para cualquier urgencia puedes ir al callejón que está allá así que qué bendición realmente entonces estimados amigos y amigas ahí está la casa de doña maría alejandra con tanto sacrificio se logró llevar a cabo esta otra obra que todavía falta faltan las puertas y ventanas vuelvo a decir puertas y ventanas gracias al apoyo de la madrina y propietaria de este canal y aquí estamos con don cristóbal el constructor de la casa aquí de doña maría don cristóbal buena tarde y con todo el la energía la electricidad bueno bueno cuánto se le debe usted don cristóbal por la mano de obra 900 y le voy a dar recién que tal vez más que serían mil para terminar la otra parte que hace falta y de rpeo por favor bueno 100 200 300 400 500 600 700 800 900 y mil quetzales pago mano de obra don cristóbal don cristóbal también está pendiente pago mano de obra de un ayudante cuánto se le debe el ayudante 150 vamos a pagar también entonces el ayudante que en este caso serían 100 120 140 145 y 150 quetzales pago ayudante muy bien don cristóbal ahí estamos entonces quien me manda flores quien me manda flores esas flores quien me manda flores el patrón el patrón la patrón me manda flores dice la patrón me manda flores dice miren pues qué bonita las flores qué bonita las flores qué bonita las flores no pica en las flores no pica en las flores si no lo tira ah me pese a que todavía le mandamos otro otro quien manda flores el patrón el patrón el patrón ah bueno ok más flores eh aquí andan los niños jugando aquí me manda flores la patrona dice ah son para mí la patrona ala muchas gracias bueno pues aquí estoy yo contento porque me mandaron flores dice qué bonita las flores que le mandan a los hombres no no aquí está francisco ala francisco cómo ha estado francisco y aquí está guadalupe ve cómo estamos guadalupe bien chocolate guadalupe gracias por las flores si te gustan las flores para la patrona ah flores para la patrona en este caso sería flores para la madrina para la patrona para la patrona la madrina si vaya muy bien también aquí está francisco que manda flores y a la patrona excelente este es el juego de los niños aquí ah más flores me manda me manda santo dios y eso para para tomar ah para tomar un jugo para tomar un jugo muy bien una tarjeta una tarjeta ok excelente este este es el juego de los niños aquí mandando flores ah 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 bueno y cómo ha cambiado francisco también ya ha crecido bastante ah ah veamos ahora entonces después de que hemos recibido el ramo de flores veamos cómo está aquí la casa por dentro y aquí pues ya estoy en lo que es el port esto es lo que les decía bien estimados amigos aquí ya pueden pues los pequeños y doña maría salir aquí a esta a un pequeño digamos eh patio y posteriormente pues pueden salir aquí ya para el camino tenemos aquí un saco de cemento que aún está pendiente porque hay que repellar del otro lado por eso es que todavía no se ha puesto no se ha utilizado estimados amigos también suplicamos si en el corazón de ustedes está apoyar aquí a doña maría para que tenga electricidad también sería conveniente que de una vez dejemos hecha la obra eh con electricidad sería lo que nos estaría faltando porque agua con pozo ya hay electricidad pues también está cerca eh doña maría pues siempre tuvo electricidad lo único pues que ahorita es la instalación que eso ya tiene que ser un electricista profesional por eso pues eh suplicamos estimados a la amigos si alguien tiene en su corazón aportar aquí para tener electricidad instalada pues claro que sí puede comunicarse al número de teléfono 502 58 30 69 86 estamos en guatemala aquí les dejo las imágenes de todos los ángulos y todas las áreas mi calcetín mi mamá me lo compró te compró calcetín tu mamá si que bonitos que bonitos calcetines tres 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 pares tres pares tres pares qué bonito aquí dice calcetín calcetín qué bonito bueno aquí viene doña maría maría doña maría buena tarde como lo va como ve que su casita ya casi a punto de terminar faltan las puertas y ventanas que ya están en proceso también de fabricación como se siente con esta casita feliz y contenta agradecida con dios y con ustedes que me ha regalado este techo quizás no tengo palabras como agradecerles vaya a ser que algún día a todos los que han apoyado yo les multiplicará al doble de lo que me están haciendo por mí por mis contenta y hay un lugar donde nadie va a menear es un lugar seguro bueno ya sólo falta la instalación de luz también y a lo de menos y correcto como han estado en todos de salud doña maría todos bien los enfermados tanto dios puras travesuras que bueno está bien no llamaría entonces este vamos a estar pendientes en cuanto a las puertas y ventanas ahí pues va a venir el señor ya a instalarlos yo me comunico con usted para que esté atenta ese día ok en cuanto a la escritura también está pendiente porque pues eso lleva su trámite verdad lleva su tiempo pero pues ya se inició todavía no ha venido el registro así que también eso está pendiente por entregarse doña maría estamos de acuerdo ok la patrona aquí viene la patrona otra vez otra vez bueno muchas gracias por las flores gracias y aquí está eric ¿cómo estamos eric? bien ¿no estás enfermado? ¿qué tal en la escuela eric? bien ¿has entregado las tareas? ¿sí? ¿seguro? bueno ¿cómo ves ahí tu casita? bien ¿te gusta? ok contento muy bien eric gracias por que me están ayudando me están haciendo mi casa y yo le agradezco mucho me pongo feliz y creo que bueno pues aquí nos muestra eric sus tareas ve ¿vas avanzando eric no? ah ¿qué número es este? 50 ala ¿qué número es este? número número 46 46 46 46 bueno ahí está falta un poquito de eric eh ¿qué dice aquí? ¿eh? me escucha ¿qué dice ahí? me escucha me escucha Hay que ponerse pilas Construcción Casa de Doña María e hijos Aquí están Todos los donadores Que con tanto sacrificio Dieron también Con mucho amor Aquí en el caso De Doña María y sus hijos Quiero agradecer profundamente A Vicente Alonso y familia de Tennessee Los primeritos que donaron Para la construcción 938 quetzales 773 Señora León de California 2344 Alicia Villarreal Desde Texas 765 De parte de Dios 389 Desde Georgia 2028 Reina Ramírez 772 Geisel Neira 388 Milton Gutiérrez 2488 Familia Soto Rivera De Puerto Rico 785 Familia Ramos González 400 Mari Vargas 812 Francisco Soto y María 388 3896 José García 752 Rosa M 777 Anónima de Florida Estados Unidos 388 Familia Pérez Castro 500 Harrison Flores 780 Edgar Oliverio Pop 781 781 Filomena Menchaca 777 Martín Pérez 382 José Múnez 773 Señora León de California 716 Esposos del Bronx 330 330 Amílcar Calel 971 Anónima de Florida Estados Unidos 325 Dios Se los envía y Dios está con ellos 313 Sonia Romero 778 María de Estados Unidos 7782 Omar Ocampo 387 Elsie y Rudy Saravia 775 Familia Morales de Virginia Rosa desde Suecia 3853 Ana Romero 766 Familia Cruz 581 Familia Zurita 1162 María de los Ángeles 364 Anónimo de Perú 2025 Daniel Arana y Familia de Minnesota 384 Omar Zelaya desde Denver 1488 Un Muchacho en Nueva Jersey 780 Familia Martínez Argueta 389 Rosa Parada 2000 José Manuel Arias 4004 José Luis García 330 Dioni de Barcelona 776 Anónima de Florida 1552 Miguel Can Maquín 1506 Jesús Manuel Pérez 1550 Familia de Maryland 4000 Norma Murillo 777 Orlando Flores de Luisiana 1180 María de los Ángeles y 8000 Quetzales Madrina del canal Arraya Luz aquí también van incluidos estimados amigos todos los que han dejado su like los que han dado compartir en los videos los que le dan me gusta los que ven la publicidad sin saltarse los anuncios sin darle a omitir a la publicidad pues muchas gracias total recaudado 72905 ya nos falta poco qué gastos tenemos en este video pues ya pocos realmente pago mano de obra del albañil 1000 quetzales pago mano de obra del ayudante 150 y lo principal ventanas y puertas 6 piezas 7300 quetzales total gastado por ahora 75.090 ya terminaste la casa pues realmente falta algo fundamental como lo es la electricidad por favor si en su corazón está apoyar en este caso a doña María comuníquese inmediatamente al número de teléfono 500 258 30 69 86 estamos en Guatemala ya nos falta poco estimados amigos y amigas démosle el último empujón aquí para la construcción de la casa de doña María y sus hijos también estimado amigo y amiga si usted envió una donación para la construcción de la casa de doña María y sus hijos y si no aparece acá queremos informar que aquí tenemos datos actualizados hasta el día 21 de mayo del año 2024 por eso hacemos público los datos para que usted también sea el fiscalizador y me diga fíjese que yo mandé pero no apareció entonces con mucho gusto vamos a darle seguimiento a su donación y por qué no agregarla aquí también en este listado ya que también yo soy ser humano y puedo cometer algún error pero para eso hago público aquí todos los datos para que usted estimado amigo y amiga me diga aquí faltó esto aquí se pasó esto así que ahí están los datos cuentas claras amistades largas más claro ni el agua pónganse pilas ahí en la escuela pues por favor nos vemos la próxima